Todos vuelven a la tierra Bajo el árbol solitario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De enero y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que deja el ayer El aire que trae sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Su aroma de ayer Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que deja el ayer It's dulce la ausencia De la pequeña